bueno mi gente aquí estoy de cacería estoy cogiendo cangrejos con mi compadre Zowie originalmente hay mucha gente cogiendo cangrejos aquí de cacería mire les voy a mostrar lo que hemos cogido ya llevamos casi medio saco ahí está la vaina firme ok ya lo saben estamos de cacería buscando los cangrejos para un buen arroz de cangrejos bien efectivo para la gente hola mis amigos soy el que canta bonito aquí en casa de cangrejos ya llevo unos cuantos cangrejos en la jugada ya se acabó la cacería voy de una la casa porque en realidad el sol bajó y los cangrejos no ya no están saliendo estoy en la vía punta canoa mi gente así que tuve por manzanillo miren en la moto mía y aquí ando en la moto ya voy directo para la casa para el hogar a componer los cangrejos ya alcance siquiera para hacer un buen arroz de cangrejo mi gente así que bueno con cariño para todos Heliobun este tengo una vaina 15 de casco con cariño Heliobun para todos ya me voy de arranque parece que quiere llover así que estamos en junio 11 estamos 11 de junio y ya acabó la casa fíjate no hay nadie ya cogiendo cangrejos todo el mundo vino temprano cogió lo que fue y se arrancó bueno a mis amigos como lo ven ya voy a componer los cangrejos aquí están véanse los muestros miren el melón ese que está ahí vean están los cangrejos estamos en vivo y en directo ya los traen aquí salen como unos 4 algo de cangrejos bien bacanos así que Heliobun originalmente aquí estoy ya mira como me ven los camisados y vaina con los cangrejos entonces va para esa pues se juega así chau